La nota más triste que escribí en mi vida, la nota más dolorosa de escribir o más triste de escribir, fue una nota de una revista que me quemaron y que un compañero de militancia sabe que me quemaron la revista, me robaron toda la edición y la quemaron. Y siempre dijeron que, siempre trataron de ocultar que había existido esa revista. Es una revista que salió hace más o menos cuatro años y medio, cinco años. La tirada era muy pobre, muy pequeña, estaba hecha de forma artesanal, me costó mucho hacerla. La nota era muy anterior, tenía casi nueve años o más, porque la nota era del 2007 y la pude publicar recién en la muerte de mi abuelo, en el 2000, después de la muerte de mi abuelo, en el 2014 casi, 2013, 2014, creo que 2014 la pude publicar recién. Me llamó mucho la atención que me consultaran sobre una nota en Parque Rivadavia cuando, porque se me acercó una persona y me consultó sobre si un texto, o sea, empezó a hablar como hacen siempre, como si las palabras fueran de la persona que me estaba hablando. Me consultó algunas cosas que tenían que ver con frases que estaban en mi nota, entonces le expliqué cómo era la nota en realidad. Yo había hablado de la patología de los torturadores, de la patología de los que persiguen militantes, y de la patología de los que dentro de Inglaterra hacían los grupos de tareas que, bajo la normativa de ley antiterrorismo, perseguían a militantes políticos o activistas. Y decía, había pasado por la guerra de Argel, había pasado por varias situaciones, y una de las partes de la nota habla de Piri Lugones, que fue llevada a una mesa de torturas por personas que habían sido entrenadas por su propio padre. Un tema que no es agradable ni de tratar, ni es feliz de escribir, pero me parecía importante explicar algunas cosas. Y yo decía que la patología del violador y del torturador son muy similares. Una persona que tiene la posibilidad de disfrutar con el sufrimiento de otro, o mientras otra persona sufre, es una persona que está muy mal de la cabeza y no tiene retorno, porque es un esquema patológico ese. Y a mí me parecía que había personas que estaban participando dentro del acoso en mi contra que tenían una conducta patológica puntual, y todavía lo sigo creyendo. Y creo que, de hecho, por eso responden a pactos con personas muy nefastas. Los he visto, lamentablemente me han robado videos y fotos, pero los he visto hablar con militares y con personas ligadas a genocidas, y los pude enganchar diciendo anda y cómprale un libro y dale la mano que yo saco una foto. Los pude enganchar porque justo pasaba por atrás de ellos, queriéndome hacer una cama, o sea, algo horroroso. Que no fue una sola vez, no es algo que hicieron en Plaza Italia, lo hicieron en todos los lugares donde estuve, trataron de hacerme esa misma jugada. Te estoy hablando de hace muchos años atrás, y lo volvieron a tratar de hacer en Plaza Italia y demás. O sea que, les gusta generar material para generar ruptura y para generar daño, y les gusta después divulgar eso. Por eso hacían muchas cuestiones operativas que yo veía y decía pero puta, pero tienen detrás todo un aparato, no es que tienen un aparato con combis, con 4x4, o sea, tienen una banda de cosas operativamente detrás, no es que son pibitos que están hablando de algo puntual. Vos fijate la cantidad de chabones que son totalmente machistas, que están unidos a grupos feministas, y que después terminan cenando con gente de derecha, es descomunal, no es una, no es que es un gesto, es algo enorme, no es una situación. Y eso a mí me terminó completamente alejando de un montón de situaciones, y yo le decía, aparte me tratan de dar vuelta a diálogos, o sea, yo le dije una vez a Cani, vos sos machista, y él me trató de dar vuelta al diálogo, una vez que lo tuve, fue un diálogo que tuve en la Güemes también, y demás, no, primero que nada es muy difícil, es muy difícil que se construya una figura machista, en alguien que creció del modo que yo crecí, por empezar, hay que saber un poquito de historia, un poquito de psicología, nada más para comprender a qué me refiero. En segundo lugar, es muy triste que me tengan que robar y quemar una nota, como si fuese en la Inquisición, o como si fuesen los curas del medio ego, para poder construir una figura, para poder justificar el atacarme, y todavía es peor que además tengan que armar emboscadas, para tratar de atacarme, o sea, es bastante nefasto, operativamente es horrendo lo que hacen, y me parece que se aparta completamente, de cualquier búsqueda de justicia, o de empoderamiento, me parece que en realidad, es una cazuela de corrupción, donde se mezclan un montón de cosas, después está el festejo, en gente de FM La Tribu, sobre que nunca se indemnizó a nadie, por el sufrimiento, por la cantidad de más de una década, de persecución política, y de robo, y demás, y lo festejan, y se divierten al aire, y es demoledor, son golpes que anímicamente son demoledores, anarquistas que festejaban, porque tenían la consigna, de que a mí había que asesinarme, porque si no se iba a descubrir, que ellos habían traicionado oposición, hay un montón de cosas que son terribles, son terribles el mero hecho de expresarlas, tipos que decían que les habían hecho operativos a minas feministas, para ponerlas en mi contra, y que habían entrado como unas boludas, todos esos audios se los robaron, porque eran terribles, eran confesiones terribles, y recuerdo la gente, que me los mostró, también se borró completamente, transó, se vendió, no sé qué hicieron, pero son miles de situaciones horrendas y terribles, terribles, no son boludas, son cosas terribles, es una peor que la otra, no, entonces, volver a la militancia, ¿con qué? ¿con gente así? ¿volver a dónde? ¿a qué? ¿a tratar con qué gente? no sé, me parece que, falta construir una situación, donde no exista más eso, primero que nada, porque si no, no, no queda mucho espacio, para hablar de nada, me parece, no, 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 es muy feliz, el tema, pero vuelvo a insistir sobre una cuestión, el disfrutar el sufrimiento de otro, es una patología, que involucra, la cultura que se le inculca, al entrenado para torturar, y que cuando la tienen antes de ser entrenados, a veces los toman, y no les dan cargos mayoritarios, porque saben que terminan matanza, o sea, que los tipos, no solamente reclutan, sino que ya tienen medida, la afinidad psicológica, de ciertas patologías, para las tareas que van a desarrollar, si vos ya tenés ese marco de premeditación, para reclutar, y la gente que reclutás, está nomenclada bajo esa capacidad, del conducta, del poder, trasvasar esa clase, de limitaciones, limitaciones que tenemos personas, que queremos defender los derechos humanos, ya estás confesando, que lo que buscas, no es una vía política, que tenga mucho que ver, con lo que, nos parece que hace falta hacer, algunas personas, creemos que hay un vacío, dentro de, y se trasladó, en todos los medios, un sistema operativo, de poder, que, ha dejado, un esquema cultural, muy peligroso, porque, lo que se asentó, el triunfo, político mayor, que tuvo la derecha, es cultural, pero, no es solamente, cultural, así, a frase, de cultura, como, como decirlo, de superficie, caló, muy hondo, lo que, lo que, lo que, lo que han ganado, o sea, lo que han ganado, es mucho más grande, que, que lo que puedan perder, en una elección, podrán perder, una presidencia, pero no el poder, y eso no, eso no lo armé yo, eso fue lo que dije, que estaban armando ustedes, y que me parecía peligrosísimo, o después, como lo parás, eso fue lo que yo quise enfrentar, y, cada vez que hablo de este tema, si cada vez que hablo de este tema, me van a hablar de feminismo, obviamente, voy a saltar con los botines de punta, porque están cambiando, hacia un lugar discursivo, que fue el lugar discursivo, de preferencia, hacia el cual cambiaban, para instalar la derecha, o sea, que, no, no me parece que, no me parece que sea una situación saludable, que sea una situación saludable,